Música Desde Dolores, Hidalgo, Guanajuato, México DJ Martínez Martínez Música Aquí presente compadre Música Música Esa estrella tan brillante del cielo se ha desprendido Esa estrella tan brillante del cielo se ha desprendido Es caminando el veneno, nomás para contemplarte Ese me quiere bastante, ¿por qué no te vas conmigo? Ese me quiere bastante, ¿por qué no te vas conmigo? Música Música Cumbia Con el mundo Música Esa estrella tan brillante del cielo se ha desprendido Esa estrella tan brillante del cielo se ha desprendido Es caminando el veneno, nomás para contemplarte Ese me quiere bastante, ¿por qué no te vas conmigo? Ese me quiere bastante, ¿por qué no te vas conmigo? Música Tú mueves la cinta Tú mueves la cinta Música Negra, 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 caberona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Tú mueves la cintura Tú mueves la cintura Con mucho movimiento Tú mueves la cintura Con mucho movimiento Que yo también lo siento Huepaje Con mucha sabrosura Que yo también lo siento Huepaje Con mucha sabrosura Negra, 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 caberona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Negra, 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 caberona Negra, negra, tú sí bailas cumbia Y cuando estás bailando Y cuando estás bailando La gente se amontona Y cuando estás bailando La gente se amontona Y te siguen gritando Huepaje Que negra caderona Y te siguen gritando Huepaje Que negraArdena Negra, negra, negra calderona Negra, negra, tú si bailas cumbia Negra, negra, negra calderona Negra, negra, tú si bailas cumbia Cumbia, muévete negra Así como Y así como Y es verdad Tiene el movimiento Negra, negra, negra calderona Negra, negra, tú si bailas cumbia Negra, negra, negra calderona Negra, negra, tú si bailas cumbia Y cuando estás bailando La gente se amontona Y cuando estás bailando La gente se amontona Y te siguen gritando ¡Wepa, hey! Que negra calderona Y te siguen gritando ¡Wepa, hey! Que negra calderona Negra, negra, negra calderona Negra, negra, tú si bailas cumbia Negra, negra, negra calderona Negra, negra, tú si bailas cumbia No, 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 no Jonathar de la montaña Voy a cantar el corco bajo Jonathar de la montaña Voy a cantar el corco bajo Viviste yendo la araña Torre de sobre dorado Viviste yendo la araña Torre de sobre dorado Voy a cantar el guampolo Al amanecer el día También cantaba el guampolo Al amanecer el día Yo que me miraba solo Con eso me entretenía Yo que me miraba solo Con eso me entretenía Oye Jaime ¿Cómo cantaba ese pájaro? Bueno Dos, 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 dos ¡Vamos! 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 Para ti Salvadoreña Salvadoreña Oye la queja de mis canciones Nunca me quites Que yo te quiera Porque regálame tus amores Salvadoreña Salvadoreña Oye la queja de mis canciones Nunca me quites Que yo te quiera Porque regálame tus amores Que esta tierra es muy lejana Yo escuché tu fama Yo escuché tu nombre De mi tierra mexicana Te traigo un mensaje Que te corresponde Pon tu mano aquí en mi pecho Y sentirás la queja De mi corazón Y me darás el derecho Pa' que sea yo el dueño De todo tu amor Bendito sea Dios que te ha dado Te encanta belleza criatura Porque te colmo de hermosura Pa' que te quisiera yo tanto Bendito sea Dios que te ha dado Te encanta belleza criatura Porque te colmo de hermosura Pa' que te quisiera yo tanto Y en el bajo Bacán Raúl Torres Salva Salvadoreña, salvadoreña Oye la queja de mis canciones Nunca me quites que yo te quiera O te regálame tus amores Salvadoreña, salvadoreña Oye la queja de mis canciones Nunca me quites que yo te quiera O te regálame tus amores Desde tierras muy lejanas Yo escuché tu fama, yo escuché tu nombre De mi tierra mexicana Te traigo un mensaje que te corresponde Pon tu mano aquí en mi pecho Y sentirás la queja de mi corazón Y me darás el derecho Pa' que sea yo el dueño de todo tu amor Bendito sea Dios que te ha dado Encanto, belleza, criatura Porque te colmó de hermosura Pa' que te quisiera yo tanto Bendito sea Dios que te ha dado Encanto, belleza, criatura Porque te colmó de hermosura Pa' que te quisiera yo tanto Rico, rico, rico Y sigue El sabor sabanero Uy, 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 negra La cumbia es un ritmo alegre que se baila en el mundo entero La cumbia es un ritmo alegre que se baila en el mundo entero Por eso a mí no me da pena tocarla, porque con ella llevo alegría a los pueblos Por eso a mí no me da pena tocarla, porque con ella llevo alegría a los pueblos Siento gran nostalgia cuando estoy lejos de mi Colombia Si suena una cumbia, vino la gente como la goza Así me doy cuenta que la cumbia la gente alborota Traspasa fronteras, por eso es la reina de Colombia Por eso que no muera la cumbia 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 Y dice, si nazco de nuevo, cumbiambero seré Seré sabanero hasta que la muerte me lleve Por eso que no muera la cumbia 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 Oye, Miguel Sabanero Leiva Que no muera la cumbia Que no muera la cumbia Y Pancho Velázquez Y vuelve al ataque El pequeño gigante El pulgarcito de la cordión Alvin Arroyo Puro pueblo nuevo Córdoba Dino Gutiérrez Gracias mi hermano Mi gente Que no muera la cumbia Y dice Hey, uy, hey Y los amigos Juan Y Yolanda Yerena Y dice Hey La cumbia es un ritmo alegre Que se baila en el mundo entero La cumbia es un ritmo alegre Que se baila en el mundo entero Por eso a mi no me da pena tocarla Porque con ella llevo alegría a los pueblos Por eso a mi no me da pena tocarla Porque con ella llevo alegría a los pueblos Siento gran nostalgia Cuando estoy lejos de mi Colombia Si suena una cumbia Miro a la gente como la goza Así me doy cuenta Que la cumbia La gente alborota Traspasa fronteras Por eso es la reina de Colombia Por eso que no muera la cumbia 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 Y dice Si nazco de nuevo Cumbia me lo seré Seré sabanero Hasta que la muerte me lleve Por eso que no muera la cumbia 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 Y para mis sabaneritos Joyly y Johnny Molina Mi par de motores Y dice Mezclando en vivo DJ Mac Martínez Bueno Llegó el hijo de Tutte muchachos Y como baila el hijo de Lucas El hijo de Tutte es gerente de la factoría donde laboro yo El trata muy mal a la gente con ese salario que nos implantó Con esta vida tan perra de esta gorda ya no la voy a acabar Ya no aguanto este tarado de un patrón masique y no puedo tragar No aguanto este tarado de un patrón masique y no puedo tragar No aguanto este tarado de un patrón masique y no puedo tragar Baila la rumba, baila la negra, baila la cumbia campanera Baila la rumba, baila la cumbia campanera Baila la rumba, baila la cumbia campanera Baila la rumba, baila la cumbia campanera Baila la cumbia campanera Baila la cumbia campanera Baila la rumba, baila la cumbia campanera Mueve 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 Ay, y dice Esta es una jerigonza que se pronuncia muy rara y escucho que no la saben Yo quiero que se la aprendan por eso vengo a cantarla con este ritmo bailable Esta es una jerigonza que se pronuncia muy rara y escucho que no la saben Yo quiero que se la aprendan por eso vengo a cantarla con este ritmo bailable Para Liki, para Laka, Macaraka, Mariluki, Marilere, Mirilara Y acá, Taka, Guarimaca, Yere, Ponel, Erpe, Huaca, Yaca, Para Macarara Para Liki, para Laka, Macaraka, Mariluki, Marilere, Mirilara Y acá, Taka, Guarimaca, Yere, Ponel, Erpe, Huaca, Yaca, Para Macarara Y el amigo Johnson Johnson El hombre del bigote que chupa Y Rosarito El arevo Muévete Muévete Y acá, Taka, Guarimaca, Yere, Ponel, Erpe, Huaca, Yaca, Para Macarara Y acá, Taka, Guarimaca, Yere, Ponel, Erpe, Huaca, Yaca, Para Macarara La, 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 la Mezclando en vivo DJ Marco Martínez